Hola, si necesitas colocar fondos oscuros en tu teléfono para ahorrar batería, te cuento cómo funciona esto. ¿Usar fondos negros para ahorrar batería? Sí, te cuento que si tú colocas un fondo de pantalla totalmente negro en tu celular, estarás ahorrando un mínimo pero relevante porcentaje del uso de tu batería, ya que el color negro es uno de los colores que tiene como naturaleza carencia de luz. Y recordemos que en nuestras pantallas quienes le dan luz a nuestro teléfono son los colores, los píxeles. Y si colocas algo negro, simplemente estos píxeles te apagan y por ende no consumen energía. Así que muchas personas han optado por utilizar fondos negros o oscuros que eviten el uso de los píxeles y de estas pequeñas lucecitas. Así que si te interesa, a continuación te estaré enseñando varias maneras para que puedas descargar fondos negros. Bien amigos, a continuación lo que vamos a hacer para esto es muy fácil. Vamos a irnos primero que nada a Google Chrome, que es como la parte más fácil. Y aquí van a colocar fondo de pantalla negro. Nos vamos a ir al apartado de imágenes. Y aquí como pueden ver, encontramos muchas opciones que son totalmente negras. Pero ustedes deben buscar como la más oscura posible para tratar de disminuir el uso de estos píxeles. Por lo menos aquí yo vi una. Esta podría funcionar, está bastante oscura. Miren que acá tenemos otra. Ahora bien, vamos aquí a dejar presionado. La vamos a descargar. Y ahora nos vamos a ir aquí en lo que vendría siendo la galería. Y simplemente van a darle clic a establecer como fondo de pantalla. Ok. Vamos aquí. Establecer como fondo de pantalla. En la pantalla de inicio. Esperamos un momentico. Y bien, aquí espero un momento que me carguen todos los widgets. Y como pueden ver, ya tenemos nuestra fondo de pantalla instalada. Ahora, otra opción que es muy viable es Pinterest. Es una aplicación que conocemos mucho y que nos da muchas opciones. Solo tienen que irse acá y buscar la siguiente opción que vendría siendo. Vamos a buscar aquí abajita la opción que dice fondo negro. Ok. Y como pueden ver, acá tenemos el verdadero fondo de pantalla negro. Es totalmente, absolutamente negro. Lo descargamos. Vamos nuevamente por acá a lo que viene siendo nuestra pantallita. Galería. Y aquí entramos. Establecer como fondo. Aplicamos. Aplicamos nuevamente. Y listo, amigos. Miren como este sí es totalmente oscuro. Aquí no está funcionando ninguno de los píxeles de la pantalla. Y se ve muy interesante. Bien, amigos. Espero que este método te haya ayudado a descargar el fondo negro perfecto para tu móvil. Me gustaría saber en los comentarios cómo les fue con esto. Y recuerda que puedes suscribirte y activar las notificaciones para seguir viendo videos como este.